¿Qué es la prevención del cáncer de cuello uterino? ¿Qué es la prevención del cáncer de cuello uterino? ¿Qué es la prevención del cáncer de cuello uterino? Es el segundo cáncer en afectación después del cáncer de mama en las mujeres y es la primer causa de muerte en mujeres, siendo que es un tipo de tumor totalmente prevenible. Bueno, es un poco ilógico que siendo tan prevenible afecte a tantísimas personas porque hay cerca de 4.000 por año, creo que le digo, ese era uno de los últimos números. Sí, más o menos se diagnostican 5.000 por año, pero mueren 2.200 mujeres. ¿Por qué? Por causa de esto que estábamos hablando de la falta de prevención, de la falta de consulta. En realidad, este es un tumor que viene provocado en alto porcentaje por un virus que se llama HPV, que al día de hoy, gracias a Dios, tenemos vacuna. Pero que está en el 90% de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres en la garganta, en distintos lados del cuerpo, este HPV hace que luego de 10 años aproximadamente de estar en nuestro cuerpo de manera asintomática puede provocar un cáncer. Por eso tenemos tiempo para que esto se desarrolle y mucho más tiempo para prevenirlo. Por eso también la importancia de la periosidad de los controles. No alcanza con hacernos uno a edad temprana y decir, listo, no lo tengo. Porque al poder durar durante tanto tiempo en el cuerpo, puede manifestarse en cualquier momento. Totalmente. Vos fíjate que el paparicolado, que es el método de detección, es un método, no es que yo me tengo que hacer una endoscopía, no es que yo tengo que hacerme algo complicado, es un método muy sencillo para el ginecólogo y para la paciente, y con que te lo hagas una vez al año, dos veces, una vez por año o cada dos años, sirve. ¿Cuál es el tema? Que esto es transmisible por este virus, entonces es conveniente hacerse ese control. Por lo tanto, tener como enfermedad algo que podría desaparecer, como desapareció la viruela, con prevención simplemente, es algo que pocas veces uno ve. Muy bien, bueno, lo hablamos un poco antes de la nota, que había escuchado que desde la Organización Mundial de la Salud se dijo que tenemos todas las herramientas en este momento para hacer que este cáncer quede en los libros de historia, que generaciones venideras digan de qué estaban hablando. Se preguntan de qué estaban hablando. Totalmente como vos lo decís. Y hay que tener en cuenta que esto es, en realidad, es un tumor que se desarrolla a partir de una infección. Y que lo que yo quería decir, que era lo que se me escapaba ahora, es que tiene que ver con la edad genital, con el, a partir de empezar, la genitalidad, la sexualidad más que la genitalidad, porque es contagioso el HPV. Entonces, a partir de que uno empieza a tener relaciones sexuales, es cuando en realidad tiene que empezar a hacerse el Papa Nicolau. Puede haber cosas que nos predispongan más a tener este tipo de cáncer, porque digo, como vos lo estás repitiendo, este virus es muy común y tengo entendido que casi la mayoría de las mujeres lo tenemos en algún momento de la vida, que es lo que hace que en algunas se despierte y desarrolle un cáncer y en otras no. Como cualquier cáncer, vos tenés que tener, cuando vos plantás una plantita, tenés que tener el terreno propicio. Ese terreno propicio lo va a dar tu inmunidad, más alta o más baja. En el caso de este, como tiene que ver con los contagios sexuales, tiene que ver con que vos seas usado preservativo o no. Con no ser promiscuo, no tener lo que se dice promiscuidad, no más de 5 a 7 parejas por año. Esos son cuidados para que esto no aparezca. Y las otras tienen que ver con la diabetes, que la diabetes es un campo, un terreno propicio para que esto aparezca. Y el hecho de los cambios de pareja y el no uso de preservativo. Esos son los terrenos. Más allá de eso, la inmunidad flojita, digamos, si tenemos una inmunidad débil por alguna enfermedad que colabore para que la inmunidad esté baja, es más propicio de que se desarrolle este cáncer. ¿Leí en algún lugar que el hecho de fumar, por ejemplo, aumenta las posibilidades, como hay otros cánceres también, pero puntualmente? Como lo hemos hablado en otra nota, 3 de cada 4 cánceres tienen que ver con lo ambiental, con lo que comés, con lo que fumás, con el alcohol. En este, el cigarrillo y el alcohol, el abuso del alcohol. El cigarrillo, aunque sea un pucho, pero el alcohol, la mayor cantidad de alcohol, disminuye las defensas. Eso está comprobado. Lo mismo que determinados alimentos, por ejemplo, que tenga mucha soja, que tiene que ver con nuestras hormonas. Todo eso también baja las defensas y favorece la aparición de... No quiere decir que no puedas comer algo que tenga soja, pero digo, la acumulación, el hecho de reunir, que si sos diabético, que si tenés bajas defensas, que si hay muchas hormonas porque los alimentos con soja levantan las hormonas. Todo eso, más el HPV, y estás teniendo el pedacito de tierra con todos los condimentos para que algo florezca, ¿no? ¿Qué hay de la vacuna? Que tengo entendido que no se la aplica en la cantidad de niños que deberían, digamos, y hasta qué edad se puede aplicar a partir de qué edad. A partir de los 11 años, en realidad está en el calendario ahora, y toda mamá debería llevar a su varón o a su nena, porque esta es una infección que toma tanto varones como chicos, tanto varones como chicas, a los 11 años es obligatorio poner la vacuna del HPV. No cubre todo el espectro de los HPV, pero cubre al menos los más importantes dentro de los que producen cáncer. No todo HPV produce cáncer. Hay 8 a 10 especies, tipos, ahora con el coronavirus estamos más cancheros con esto de las especies. Entonces, hay determinados serotipos que son los que producen el tumor. Hay otros HPV que no lo producen, pero a los 11 años hay que vacunarse, y si no, lo antes posible, ¿no? ¿Qué pasa si, pasada esa edad, alguna mujer, por la cuestión que sea, se quiere vacunar? ¿Cuáles son las posibilidades y cuál es el fe? Perdón, no tiene que hablar con su ginecólogo, se tiene que hacer un test de HPV y tiene que ver las características, o sea, si ya pasó por el virus y no pasó, toda una cantidad de cosas que el ginecólogo va a testear, ¿no? Hay un test de HPV que en Buenos Aires está, no sé decir hoy acá en Tres Arroyos, pero sí está la posibilidad de hacer un test sobre HPV. ¿Y en cuanto a las instancias que va teniendo el cáncer hasta volverse grave, digamos, no? ¿Hasta qué instancia es controlable? Más allá de que lo ideal sería no llegar a esa instancia, por supuesto, y que eso se puede lograr con los controles periódicos. Tratando de no ser Dios, que es lo que trato habitualmente, en los estadios más temprano 1 y hasta 2, que son los estadios más localizados, cuando todavía no se me desparramó a las aletas tipo mariposa que sostienen el útero, que se llaman parametrios, mientras que esté muy localizado, solamente en el inicio del cuello, eso se puede hacer una cirugía, que es una conización, que es una cirugía bastante sencilla dentro de todas las que hay, y eso se puede parar. También hay otros elementos que podemos usar, como son la radioterapia y la cirugía, para frenarlo. Ya estamos más complicados cuando el tumor es más grande, porque hay que empezar con quimioterapia, radioterapia, muchas veces el tratamiento ya no es operable y hay que quedarse con la quimio y la radioterapia. Pero digamos, cuanto más antes, es un caso, si vos lo agarrás en el inicio, es totalmente curable. Por eso estamos hablando de tratar de hacerlo desaparecer. Y por esto tenemos que amigarnos con el Papa Nicolau, que tiene tanto tabú alrededor, ¿no? Es algo que, como vos decís, es bien sencillo, pero que muchas veces las mujeres postergamos por esta cuestión de la fiaca que da el ginecólogo, que no es un momento feliz, vamos a ponerlo sobre la mesa, no es un momento feliz irse ahí a algo que tal vez los varones no comprenden, pero que nos puede salvar la vida y que no es doloroso, ¿no? Para mí tampoco es sencillo, por más que sea mujer y oncóloga, pero a lo que voy. Mirá, es mucho más problemático hacer un testeo de COVID, porque en realidad el hisopado es más doloroso el hisopado de COVID. Este no es doloroso, es molesto, uno le da cosa y... Es más el pudor que la sensación. Es más, como vos lo decís exactamente, es más el pudor que en realidad la molestia. No te enterás que te están pasando un hisopito por el cuello uterino. Entonces, en realidad es algo que no hay excusa ya a esta altura, porque una cosa que no dijimos de entrada, que lamentablemente la muerte de estas mujeres cuando no han hecho el papá Nicolás, cuando no hemos llegado a tiempo con la medicina, es alrededor de los 40, 50 años. Edad totalmente productiva, donde todas tenemos, la mayoría tenemos hijos, tenemos familia. Entonces, realmente es una edad muy joven para irse de este mundo por una enfermedad tan prevenible. Bueno, ojalá a partir de esto muchísimas mujeres saquen este turno, porque también la cuestión de la pandemia favoreció para que muchas mujeres posterguen, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los controles ginecológicos. La causa ayudó un montón, digamos, se genera también un montón de pudor y de miedos alrededor de esto, pero de a poco se han ido regularizando las consultas, a nivel local sobre todo, y es importante que no posterguemos más. Por supuesto, mirá, hay algo que es un tabú también que viene todo el mundo al consultor y pregunta. Entre desarrollo se están siguiendo todos los protocolos habidos y por haber. Es más fácil que nos pesquemos un COVID lleno de supermercados o a la verdulería o al almacén que por esto, porque el médico se cuida, usa guantes, usa pantalla, usa todo lo que necesita, el barrijo ni hablar, y los lugares se esterilizan entre paciente y paciente. O sea, no hay excusa. Podemos poner la excusa que querramos, pero no el miedo al COVID. Obviamente, no esperemos a que llegue la segunda ola y que esté todo cerrado. Tratemos de hacerlo ahora, esta semana, que estamos todos bárbaros, de aprovechar esta semanita o este mes para hacerlo, porque realmente salva vidas. El Papa Nicolau salva vidas. Y también, y con esto cierro, un poco en el mes de la mujer, hacer este trabajo en red de concientizarnos entre nosotras, porque la otra vez escuchaba en una entrevista sobre el tema, ¿cuántas veces le preguntábamos a una amiga, che, vos te hiciste el Papa Nicolau? Hablamos de tantos temas, a veces nos preocupamos de tantas cosas. Bueno, salir y decirle a nuestra amiga, nuestra mamá, nuestra hermana, hagámosnoslo. También he escuchado casos de mamás que van con las hijas y que las llevan a hacerse lo primero de ellas como para demostrar. Es una cuestión de contagiarnos entre nosotros. Como decís vos, un poco cerrando esto, yo soy profesora en una escuela, como sabés, y les voy a dejar una frase, como hago mis alumnos. Si no te querés vos, ¿quién te va a querer? Entonces, vos te tenés que cuidar. No tenés que esperar a que tu marido, tu amiga, tu... No, vos tenés que ir al ginecólogo porque vos te tenés que querer. Y esta es una manera de quererte. Cuidarte es quererte. Y quererte es cuidarte. Así, en ese orden. Muchísimas gracias, como siempre, por venir, María. No, gracias a vos y espero que esto sirva para que más mujeres lleguen al Papa Nicolás con su ginecólogo de confianza o ginecóloga de confianza, y que estemos cada vez hablando menos de este tema. Sí, yo digo que gracias a Dios existen personas con tu vocación, pero que ojalá sean cada vez menos necesarias. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Si yo me pudiera dedicar a vender cosas, sería de bárbara. Bueno, muchísimas gracias. Y así, entonces, con la médica oncóloga María Domínguez, nosotros ponemos este tema sobre la mesa para que vos, que nos estés mirando, te animes, te acuerdes, pongas en agenda y te vayas a hacer los controles y chequeos ginecológicos que si tenés hijas, sobrinas, amigas, les recomiendes no solamente que sean los chequeos, sino que tomen los recaudos necesarios para evitar este cáncer que, como lo dijo ella, es totalmente prevenible. De esta manera, vamos llegando al final de una nueva edición de charlas de café, porque se nos ha terminado el tiempo. Así que, gracias a ustedes por estar ahí. Como siempre, gracias a Confitería La Perla por habernos brindado este espacio. Recuerden que pueden venir aquí por un montón de cosas ricas en Semana Santa y que también hay un montón de propuestas en la ciudad y en nuestras playas para este fin de semana largo. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de charlas de café.